¿Cuáles son los temas como es la corrupción, la justicia, la economía y prácticamente el gobierno se quemó en todos los temas? Usted como diputado, ¿cómo valora este 2017? Sí, la verdad es que fue un año difícil donde cuando ven los diferentes indicadores del país en materia de lo que es la lucha en contra de la delincuencia, de la violencia, retrocedimos, no avanzamos nada y en gran medida retrocedimos. Vemos que siguen los feminicidios, vemos que también en cuanto a la corrupción no hay señales claras, todo lo contrario, el gobierno ha tenido la oportunidad de demostrar que tiene voluntad para enfrentar este flagelo de la corrupción, sin embargo, esto lo que se ha hecho es que con el manejo que se le ha dado desde la Procuraduría, pues no se logró nada, definitivamente que la lucha en contra de la corrupción, pues también para mí el gobierno se quema, como dice el participante. Alexis, el informe también establece que varias instituciones por el gobierno no darle los recursos que le corresponden han fracasado en su misión en el Estado Dominicano. Es correcto y es muy importante ese comentario, esa pregunta, porque lo que sucede en la República Dominicana es que nosotros tenemos un presupuesto de la nación, la ley de gastos públicos que se aprueba cada año y se hace en función de intereses políticos electoreros, o sea, no se hace un presupuesto, no se elabora en función de las necesidades reales del país. Entonces, si se hace así, muchas instituciones van a quedar fuera, porque los déficits de la campaña electoral se cubren cada año, se arrastran. Entonces, de esa manera, no hay un plan de nación, no hay un presupuesto con prioridades establecidas regionales, nacionales, económicas, sociales, y por eso tenemos nosotros los resultados. Si no se planifica la cosa bien, los resultados no pueden salir bien. Gracias.